Música Soy Natalia Cito, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno Bienvenidos a la segunda temporada del ciclo Autores por Autores Hoy nuestra escritora es Natalia Cito, escritora, psicoanalista Vamos a hablar de su obra, Agua del mismo caño, que es del 2014 Rara, que es del 2019 Y una obra de teatro, en un momento desnudo, que toma cinco cuentos de Agua del mismo caño y fue escrita en el año 2018 ¿Cómo estás? Un gusto Lo mismo para mí, muchas gracias Placer enorme, vamos a comenzar por Rara, hablar de tu obra Y quiero tomar el título de la obra de teatro, el momento desnudo Porque en cierta forma hay un personaje que se va desnudando a medida que van pasando las páginas Y es esta mujer que se tiene que mudar de esa casa donde vivió con su marido durante 12 años Perdió un hijo, tiene otro hijo que en ese momento de la mudanza está con su ex marido Y hay como dos escenarios, dos planos en la novela Por un lado está la mudanza, esa imposibilidad de ir desprendiéndose de ir armando esa mudanza hacia otra casa Y por otro lado todas las vivencias que ella va teniendo De alguna manera siento como hay elementos autobiográficos Por empezar está dedicado a mi casa de Escobar Sí La dedicatoria se me presentó en un momento en que la estaba escribiendo Porque sí, la materia prima de la novela comenzó en un momento en donde yo me estaba, era una mudanza mía Yo me tenía que mudar de mi casa de Escobar Una casa que construí O sea, compramos, habíamos comprado con mi ex marido el terreno Después de bastante tiempo la construimos O sea, yo decidía dónde iba la cocina, dónde el cuarto y demás Después vino el divorcio Y después la mudanza Y era tan grande ese cambio que tenía que hacer que empecé a escribir, digamos Un diario que después fue la materia prima de la novela Y sí, la novela tiene algunas cosas autobiográficas De esa manera extraña, ¿no? En la que uno hace una suerte de collage En donde, bueno, esto es un poquito sí Lo otro, bueno, no tanto, pero es más grande Lo que sí es, es Lo que yo digo que sí es absolutamente autobiográfico Es el parto O sea, eso sí me sucedió Perdí un bebé cuando estaba embarazada de seis meses Mi primer hijo Y que la dedicatoria de mi primer libro Que dice a mi primer hijo que se fue Es a ese hijo Pienso en uno de los cuentos Que lleva el título del libro Agua del mismo caño Donde de alguna forma pensaba Si ahí no estaba el germen un poco de la novela rara Si hay una relación Si guarda una relación entre ese cuento También todo el tema de la búsqueda de un hijo Los embarazos Incluso hasta en el cuento se relata Digo, cuánto implica hacer los tratamientos De fertilidad, ¿no? Que dejan de seguir construyendo su casa Pensando en su casa En los pisos de madera Las cosas que no pudieron construir Por construir la familia Sí Sabés que nunca Está bueno La verdad es que nunca había pensado Que en ese cuento Ese cuento, por supuesto, sí también tiene cosas Ese cuento no es autobiográfico Digamos, el personaje es un varón Que está pensando en si va a poder ser padre De un hijo que van a decir Que están decidiendo adoptar con su mujer Pero yo nunca había pensado Que en ese cuento podía estar Nunca lo había relacionado con rara Y en realidad sí, puede ser Ese mundo de la infertilidad Es un mundo que conozco Sí, que me sucedió Después de perder este bebé Que te decía Pasaron casi dos años más Hasta que quedé embarazada De mi hijo más grande Que hoy tiene diez años Y viví ese Viví esa Esa paradoja, digamos De desarmar para construir Pero no poder construir Y al mismo tiempo, ¿no? Como una cosa muy Muy extraña Y muy Como que a uno O yo lo viví así No digo que a todo el mundo le pase eso Como que se te va la vida en eso, ¿no? Sí, incluso hay como Como, digo Está la mirada del hombre En ese lugar Incluso la mirada Discriminatoria de la madre Sí Porque en un momento Cuando piensan en adoptar Dicen, bueno ¿Vas a adoptar a quién? O sea, el hijo de otro ¿No? Como cuestionadora Que también la madre aparece En toda tu obra, ¿no? En realidad Circula mucho por rara Por los cuentos De Aguas del mismo caño Y en la obra, obviamente Pero, digo, está Es como que si el personaje Del varón se corre ¿No? Para darle potencia A la figura femenina en rara Sí Sí Esto que decías En realidad Supongo que son cosas Que empecé a pensar Cuando 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 me embarqué En esta cuestión De tener hijos, ¿no? Yo personalmente Y ahí Me empecé a dar cuenta Supongo que por la Por la Por la imposibilidad, ¿no? De no lograr Este De no quedar embarazada Y los problemas Y demás Y después empecé a darme cuenta Incluso después de haber tenido hijos Que 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 hay un punto En donde uno Adopta o no A sus hijos Incluso a sus hijos biológicos, ¿no? Como que me parece Que hay un momento de adopción Que sucede o no sucede Y cuando escribí Agua del mismo caño Yo tenía ganas de indagar Sobre esa cuestión De Este De que en realidad No porque uno quiera Hacer algo Lo puede hacer, digamos, ¿no? Incluso algo como Como tener un hijo, ¿no? Como, bueno Este Ok Adoptamos, ¿no? Bueno Hay que ver si Si se puede, ¿no? Porque tal vez uno considera Que eso está bien Digamos Que es lo que hay que hacer, ¿no? Como en esta época De tanto debate Sobre el aborto, ¿no? Bueno, hay que adoptar A los niños Sí, sí Está bien, digamos Como idea está bien Pero tal vez no es posible Incluso queriendo, ¿no? A este hombre Lo que le pasa Es que él querría Poder ser padre De esa criatura Que le va a llegar Pero en realidad Un poco por esa madre Que tiene Que le dice No me pidas Que le haga a la abuela Que a mí me costó escribir, ¿no? Hay cosas que escribo Que me parecen una barbaridad Pero ¿Vas siendo psicoanalista? Sí, por supuesto Claro, sí Sí, no, bueno Porque uno no escribe Digamos Uno no sé No se trata de escribir ideales No es que escribo historias Para mostrar Miren qué bien Esto, háganlo así Todo lo contrario Entonces, bueno, sí Me parece que ando Todo el tiempo Indagando En En las imposibilidades ¿No? En eso que 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 uno quisiera De mil amores hacer Pero bueno No No se puede Voy a aprovechar Voy a aprovechar el vínculo Que trazaste Fluye Hay una musicalidad Hay una musicalidad A la que vos estás apuntando Y me parece que esa gran evolución Que vos hiciste Tiene que ser resultado del trabajo Sí, bueno Si vos lo decís No, sí, sí Gracias Gracias por haber visto eso Digamos Por haberlo leído Sí, hubo Pasaron muchas cosas En mi vida También Entre que escribí El primer libro Y el otro Y Y sí Hay fruto Hay lecturas En el medio Ya no me acuerdo No me acuerdo Este Pero sí ¿Sabes qué? Sobre todo Me parece que El gran cambio Fue que Yo me di cuenta Que No sé Tal vez digo esto Y después Que sé yo En algunos años Escribo cuentos Pero Me parece Que soy novelista Digamos Que no soy cuentista O que no soy alguien Que Que los cuentos O sea No es lo que mejor me sale Digamos Entonces Con la novela Apareció Una relación Con la escritura Diferente Que es ese Ese estar Digamos Como ese Ese lugar En el que uno está Y está Y estás ahí Y no vas a salir Digamos Hasta que la novela No te suelte Diferente del cuento En donde es una especie De bueno Entro y salgo Al menos yo lo vivo así O no digo Todos los cuentistas Lo vivan así Como una Hasta te toma el cuerpo Porque empecé a indagar También en la cuestión Del cuerpo De cómo la escritura Es para mí Un oficio Que Que involucra El cuerpo Absolutamente Aunque parezca que no Digamos Que no Estás sentado Y pareciera Que bueno Puede pasarte cualquier cosa En el cuerpo Con tal de poder escribir Pero en realidad No es tan así Esto es algo Que me dio el teatro En realidad Y me parece Que ese fluir Tiene que ver con No es que lo haya pensado Antes Por supuesto Esa preocup Como diría La vida Esa preocup Entonces Me parece que tiene que ver Con eso Además de trabajo Además de que la novela Se la di a leer A colegas Y bueno Y la sintaxis Tiene todo un trabajo Que La intención De que acompañe El estado de ánimo De ella Al principio La novela Es de una manera Y la segunda parte Es de otra Pero creo que Sobre todo Si yo tuviera que resumirlo Es eso Es haberme Abandonado Digamos A un lugar En el que estar Y agrego un componente Más también Si Voloshinov decía Que el signo Es la arena política Donde se disputan El sentido Hay un componente Tan fuerte De lo político Que muchas veces Uno puede dejar Pasar por alto Por cuestiones Más Que impactan Más rápido Pero si uno Empieza a ver El desmontaje Que se hace Al matrimonio A las instituciones A los vínculos Que se trazan Y cómo se trazan Esas relaciones De poder Hay un componente Muy fuerte De lo político En tu obra Supongo que sí Yo no Realmente no Yo cuando escucho A otros escritores Que dicen No, yo esto No me lo puse No les creo Pero ahora yo me encuentro No, bueno Pero realmente No fue algo Que yo Que me lo propusiera Digamos que Que haya dicho Bueno, voy a hacer esto Porque tengo Esta posición política Respecto a determinada cosa Pero bueno Evidentemente sí Evidentemente Uno no sabe Que ya sabe Uno no sabe Que escribe Sobre todo Me parece En estas circunstancias Me entero De lo que escribí Y me encanta Porque me hace Pensar de nuevo Y sí Sí Sin duda Además también En el momento En donde escribí La materia prima De la novela Que mi vida Estaba cambiando tanto O sea Resumido Este El matrimonio Ese que se había terminado Este Yo había construido Mi sueño burgués Estaba Esa casa Era Es Ya no es mía Pero en un barrio privado ¿No? Como toda La Este Una estructura El combo Sí Menemista Todo Menos la pileta Que no alcanzó la pileta Era como todo eso Y en un momento Empezar a sentir Que eso me asfixiaba Que yo no Yo no podía vivir De esa manera Había creído que sí Que eso era Eso era la felicidad O sea Vivir así estaba bueno Vivir así era lindo Y después Se me empezó a caer A pedazos Este Y yo no podía No No podía vivir ahí Realmente Este Y Y en ese momento En donde yo me empecé A cuestionar un montón De cosas Que tiene Políticas Digamos ¿No? Como de cómo Este De cómo es Ahí apareció La materia prima De la novela Y la terminé de escribir Ya viviendo De otra manera Este En un PH Algo Más honesto Como iba a hablar Déjame hacer Una simple Tengo que ir a la cana A función y campo De la palabra Ya que lo trajiste El libro para precisar Fundamentalmente Algo que Que me parece Interesante De pensar Del título Rara Y que tiene que ver Que Lacan desmontando Esta idea De emisor Receptor Cómo es la comunicación Va a plantear Que Y lo voy a citar De alguna manera El emisor recibe Del receptor Su propio mensaje Bajo la forma invertida Si yo invierto Rara Es arar Y arar Es preparar El suelo Es Remover La tierra Remover Los fundamentos Y me detengo En esta palabra Porque después Voy a volver ahí Para que crezca Lo nuevo Es muy curioso Eso Si Eso es Absolutamente Inconsciente En mi Cuando Encontré Digamos Que no lo encontré Yo Esa 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 Inversión Además Además de un Significante Que en realidad Es obra De mi editora Porque La sugerencia De Rara Es de Mercedes Guiraldes La novela Se llamaba De otras maneras De otra manera Sobre todo Antes Más lacaniano Imposible Claro No Si Si Soy el Festín De los Lacanianos Y Y bueno Y Estábamos pensando Cuál era el mejor Título Para la novela Y demás Y bueno Y se nos empezaba A ir el tiempo Como un embudo Porque teníamos Que cerrar Había que decidir Y demás Y Ella En un momento Me dice Y Rara Rara Me encanta Pero se produjo Como una especie De Así Como de Momento De flash Adentro mío Como Así Esa 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 Sin palabras Y Incluso Yo escuché El silencio De ella Del otro lado Del teléfono Como diciendo Si Me gustó Esta mano rara Si Esta mano rara Le dice Que nos va Develando Que es lo que sucedió Con esa mano Cuando ella era chica Que es de alguna forma Como un alter ego ¿No? Aparece Y además agrego Además de alter ego Es lo real Es aquello Que no termina De inscribirse En lo simbólico Del cuerpo Yo te agradezco Eso me conmueve Porque Porque Si Es así Estoy de acuerdo Completamente Yo nunca podría Haber sido Consciente de eso Porque bueno La mano rara Surge de una mano rara Que yo tengo Que lamentablemente No tiene todos esos poderes Que tiene en la novela Este Que o sea Yo digo Que puse la mano en el fuego Cuando tenía 11 meses En una estufa Que no era como las de ahora Y bueno Uno podía poner la mano en el fuego Me quemé Y bueno Y crecí con eso Digamos Desde que yo tengo conciencia Mi mano izquierda Este Es una Es particular Y Y crecí así Este Sin grandes traumas Digamos Podríamos decirlo así Pero bueno Está ahí Pero es una escritura ¿No? Y fue la primera vez Que dije Bueno ¿Por qué no? Tal vez inspirada En las historias de Bellatín ¿No? Me acuerdo El primer cuento Que leí de él Que había un hombre Que sacaba la pierna Y la dejaba apoyada Y se acostaba ¿No? Yo decía Guau Que loco Este hombre Lo que hizo Con la cuestión del cuerpo ¿No? Cuando me puse a indagar En esta cuestión del cuerpo Y Y me animé Y dije Bueno Sí ¿Por qué no? Después me pareció Una cosa espantosa Que casi la saco La verdad Estuve a punto De sacarlo de la mano Porque me parecía Algo muy Dije Bueno Pero no hay ninguna invención Acá Como bueno Tampoco es para tanto Pero esto de que sea Un alter ego Sí Se fue construyendo Digamos Como que la mano Fuera todo lo que ella Este En realidad Tenía ahí A mano Pero no se atrevía A hacer Y en realidad Por momentos Ella toda es la mano rara Y en otra época La mano rara no existía ¿No? Como bueno Me gustó jugar con eso Voy a ir a A algo simbólico ¿No? Que aparece En una de las tantas cosas simbólicas Que aparece en Rara Y ella En un momento Comienza a tocarse Empieza a tener fantasías sexuales De a tres Y Hay una pérdida de deseo también ¿No? Esto de fingir el orgasmo Que se va Como en ese otro plano Ella se va Hablando a sí misma Y aparece el acolchado Como símbolo Y ella dice Voy a tirar todo lo que me recuerde a mí Cuando estaba con él La mancha de grasa Que se fue haciendo Sobre la pintura Del lado de su almada Como un desgaste más De la pareja ¿No? Todo lo simbólico Apelaste a esta repetición De mencionar al acolchado ¿No? Y toda la simbología Que tiene el acolchado En varios momentos de la novela Para darle fuerza A lo simbólico De los objetos Ahora agrego algo más Con respecto a los objetos Porque me interesa exactamente Esto que puntualizas Sí, sí Los objetos O sea Cuando la historia Se empezó a convertir En una novela Empecé por ahí Por los objetos Porque Bueno, a mí los objetos Es algo que me interesa muchísimo Como la manera en la que se cargan ¿No? De significaciones Como las palabras Y entonces Y en una mudanza Que Bueno, además yo la tenía tan cerca Porque yo me había mudado Me estaba mudando Como cada cosa Uno dice Ah, esto tal cosa Ah, esto de cuando me casé Esto de cuando Estos zapatos De cuando fui a tal ¿No? Y ya dejan de ser Unos zapatos vacíos Sino que están cargados de historias Entonces a mí A mí me interesaba Escribir sobre eso Sobre Qué historia tenía cada objeto Y cómo Casi se volvían personas ¿No? Hay una escena en donde ella Este Tiene que meter una bandeja Y este Y la bandeja Es la señora De la Como de la señora De la caja Y al mismo tiempo Después le mete cosas arriba Y disfruta Rompiéndola Este Porque bueno Es en ese diálogo Que uno tiene Todo el tiempo Y que además Casi que no No lo percibimos Digamos ¿No? Como no es algo Que todo el tiempo Tengamos consciente Pero no Como son los lentes buenos O los lentes malos Los zapatos Que sí Los que no Digamos La ropa que me hace linda La ropa que me hace fea La ropa que se pone El día que Que le sacan al bebé ¿No? O sea Cuando se tiene que ir Y tiene el bebé muerto ¿No? Esa carga Digo Cada uno de los objetos Va tomando como un sentido Y después Y después lo que me di cuenta Ya escribiendo la novela Es que yo empecé Por los objetos Es que después En la estructura De la novela Uno trabaja En definitiva Con unidades de significación Es decir Que si yo Instalo Que digamos Que esta es la taza Que me va a recordar Que me voy a separar Después cada vez Que yo en la novela Instale esa taza Al lector Se le van a venir Esas cosas Me fue difícil Porque eso implica Como una confianza En lo que uno escribe Y casi que no la tengo Digamos Todo el tiempo escribo Con la sensación De que no Que no terminé De decir Lo que quiero decir Pero bueno Por la vía De darle a alguien a leer Digamos Con los otros Uno dice Ah bueno Cuando alguien te dice Si, si ya está Eso ya lo dijiste Uno dice Ah bueno Ok Me quedo tranquila Pero después Los objetos Se transformaron En unidades de significación Y eso me parece Que sirve mucho Para narrar ¿No? Como Para hacer crecer Para darle espesor Al texto A mí lo que Lo que agrego A lo que dice Ana Que me pareció Que es así Tal cual Tenemos Como objetos Que a mí Me parecen muy interesantes Primero la apropiación O el descarte De los objetos Claro Que ya es toda Es toda una decisión Personal Sí ¿Qué objeto me voy a llevar Y qué objeto lo voy a quemar? Y qué objeto quisiera tirar Y no puedo ¿No? Bueno Bueno Primero El acolchado Es en vez del vínculo ¿Por qué? Ese acolchado Que se compra De apuro Para tildar El casillero De esposa De la casa Ahí ya Y que tiene el estampado De hojas blancas Que nos gustaba Cuando nos fuimos A vivir solos Pero que tiene otra cara Que es el bordo seco Que me recordaba Todas las noches Que nos íbamos a separar Entonces El acolchado Empieza a ser metáfora De un vínculo Pero Adameas Cuando lo va a quemar Es la sinecdoque Del patriarcado Y por lo tanto Hay que desembarazarse De ese patriarcado Lo veo mirándome Con esos ojos En los que siempre Resultaba poca madre Digo poca madre Porque ahí está El ideal operando Esa idealización De que la mujer Es madre Ese acolchado Que puede funcionar Entonces Como sinecdoque Del patriarcado Y que lo va a tirar Y va a tirarlo Todo lo que lo recuerde a él Y te agrego algo más Las mesitas de luz Que aparecen como provisorias Es el provisorio Que es para siempre Otra La capelina Bueno La capelina Vamos a hacer un festín Con la capelina Y el patriarcado Porque ahí está Condensada fundamentalmente ¿Cuál es la función Que debe cumplir Y cómo la debe cumplir? Una capelina Que le contamos A los lectores Una capelina Que aparece En un evento particular Empresarial Que ella lo acompaña A su marido Y están todas Con esa capelina Y ella cuestionándose Si se pone la capelina O no se pone la capelina En realidad Por eso decía esto De querer tirar Y no poder Ella quisiera poder Ponerse la capelina Porque en realidad Crecemos Queriendo responder A lo que nos piden Que seamos El problema es que Ella no puede Ponerse la capelina Porque esa capelina No le entra No es ella Ya voy a la casa Ya voy a la casa Dejame que diga también Lo que tiene que ver Con la casa principal Objeto dentro De esta construcción Porque es De donde se va Esa casa que Y la cito a Natalia Era la promesa De una vida Que no engordaría Íbamos a salir A correr A nadar Iba a haber Una vida de armonía De saber Como iban a ser Los próximos 25 o 30 años La seguridad La seguridad Burguesa De llegué Cuando se muda A la casa Recuerda Estaba orgullosa Era nuestro lugar En el mundo El mismo para los dos Hasta la mano rara Iba a ser feliz En esa inscripción De lo que es El mandato Pero además Que era una casa Con muchas ventanas Le había dicho Cuando confiaba En fundar un mundo Y tener éxito Ese mundo No Si lo fundaste Si se funda ese mundo Pero no hay éxito Bueno Bueno Tal vez eso es lo político Que decías Tal cual Si Ahí voy con eso Porque es el ideal Si El fundar ese mundo Es fundar el mandato De Hay que Hay que cumplir Ciertos roles Hay que Como ser La mujer Que está Y que cuida De los chicos Digo Es que Yo no sé Cómo se sale De eso Pero Si me parece Que la función Del arte Es cuestionar En principio Problematizar Que creo Que es lo que He hecho hasta ahora En las cosas Que escribí Pero Digo No hay manera No hay manera De crecer Me refiero A una criatura Que nace Y los padres O sea Sin que se le pida Un ser Se nos pide Un ser El padre O la madre Cuando la criatura Nace Le decimos Todo el tiempo Sos linda Sos inteligente Sos travieso Se demanda Un ser Y bueno Y tratamos De ser algo De todo eso Porque queremos Ser amados El problema El problema Cuando eso Se cristaliza Demasiado Cuando ese ser Es como Si fuera posible Porque una cosa Es decir Bueno Decimos Hablamos de este ser Pero en realidad Sabemos que no somos Yo me siento acá Y digo Soy escritora Soy psicoanalista Y hago Y sí Y respondo a eso Pero en el fondo Tengo que saber Que soy escritora Solo cuando puedo Escribir algo Que está más o menos bien Y soy psicoanalista Solo en ese instante En el que le digo algo A un paciente Y eso tiene un efecto Después todo el resto Del tiempo Qué sé yo No sé Soy alguien Que estoy acá Es una cosa muy absurda En el fondo Sí, sí, sí Entonces Me parece que hay que tener A mano Como ese Problematizar Todo el tiempo Porque si se cristaliza Y si nos creemos Que sí Que el éxito Existe Y me parece que sí Entramos en un terreno Muy mortífero Sí, claro Voy a tomar El personaje El rol de la madre Rara Uy, sí, vamos Que ahí tenemos Me voy a la madre A la maternidad Porque ahí también Está vinculado Fertilidad, infertilidad Qué madre es Y qué problemas Que hay para ser madre Exactamente Pero ya viene también Desde Agua del mismo caño Hay cinco cuentos Donde estos personajes Eduardo y Marta Aparecen después En el momento desnudo Son llevados A la hora de teatro Y ahí también aparece una madre Pero hay como muchos vestigios También en otro de los cuentos Una mujer que va A una reunión De amigos Y ella es la única Que no es madre También, ¿no? Entonces, digo Aparece la madre En toda la obra de Natalia Pero quiero tomar Algunas frases De Rara Y dice Me convierto En mi madre Cada noche Hasta que no te pasa No sabés Dice mi madre Y tiene razón, ¿no? Por un lado Es como que le da la derecha A la madre Y por otro lado La cuestiona Y a su vez Se cuestiona a ella Como madre La madre En la casa de mis padres Era ella la que arreglaba las cosas Se rompía el tubo de la cocina Y muchas veces Ni siquiera cortaba la luz Sabía manipular los cables Y yo creía que mi madre Era más potente Que la electricidad Y después Por otro lado Aparece la culpa, ¿no? Mi madre No pedía Que no pedía Pero te hacía notar Que estaba harta Y que deberías haberte dado cuenta Dado cuenta antes De que ella necesitaba ayuda Me río porque soy mi madre Pensando que los vecinos Miran con pena Detrás de las ventanas Y después Por otro lado Los mandatos ¿Qué va a decir el portero? Decía mi mamá Cuando a los 18 Yo iba al departamento De un novio de 22 años Y en silencio le objetaba ¿Por qué tendría derecho A decir algo? Esta madre Digo que Resoplo Y soy mi madre Haciendo ruido, ¿no? Está todo el tiempo Ese resoplido De la madre En la novela ¿Qué significa ser madre? ¿Hay que amar a los hijos? Son preguntas que aparecen flotando Y a la vez uno Como lector Se cuestiona Me genera empatía ¿Hay que amar a los hijos por igual? ¿Se puede amar por igual? Qué lindo esto O sea, yo no lo había pensado Sí en la novela Pero no que estuviera tan presente En toda la obra Y sí, definitivamente Tenés razón En el caso de Rara Yo creo que Si ella no tuviera Si ella no le hubiera tocado A esa madre que le tocó Probablemente Todo lo que le Todo su drama No hubiera ocurrido Este Porque Gran parte De la trampa En la que queda Sacando la cuestión del bebé Este Ella queda engrampada En este Querer ponerse la capelina Y no poder Digamos Queda ahí Este Aventurada Esta cuestión De la maternidad Y no es que La madre Se lo pide Digamos No es que la madre Le dice Vos tenés que ser Como yo Y demás Pero bueno Ella lee Que las buenas madres Hacen eso Y ella quisiera Poder responder Y el problema Que hay con esta madre Es que es una madre Que no se deja caer Es decir Que no En términos de Lacan Digamos que no sabe Morir a tiempo Lacan dice esto Sobre el padre Pero Morir a tiempo Que es Bueno Correrse Quedarse en un costado Y decir Bueno Yo ya Que se yo No se Vos sabrás Lo que tenés que hacer En cambio La madre no le dice En ningún momento Vos sabrás Le dice No le dice tampoco Cosas terribles A mi me interesaba Escribir Sobre un vínculo En general Me interesa La novela Que estoy escribiendo Ahora también Tiene que ver con eso O sea No sobre vínculos terribles En donde alguien agarra Y le pega Y digamos Es como fácilmente No reconoce fácilmente Que ahí hay algo patológico Me interesan Las cosas pequeñitas Es una madre que no indaga En realidad En lo que le está pasando A ella No puede yo creo Como que aunque quisiera Luego Parecido a lo que le sucede Al personaje de Marta A veces Me parece que hay gente Que no logra indagar En la angustia del otro Porque no sabría Qué hacer O sea Qué haces con alguien Que está verdaderamente Muy triste Muy angustiado Y en el fondo Tiene razón Tal vez tiene razón La existencia Es algo muy difícil De sostener Y entonces hay gente Que me parece que queda Como A resguardo Sí Como con cierta distancia Un poco para resguardarse A sí mismo Y queda como egoísta Porque bueno En realidad es que no puede En realidad es de su propia Su propia limitación Yo agrego a esto Que decía Ana Que la madre Fundamentalmente Opera la ideología Familiar burguesa Desde ahí Puede ser faro Para seguir Faro a seguir Casarse virgen Tener cuatro hijos Cuando la vida Estaba por suceder La madre es también Poder y vigilancia En esto que decía Ana Que no la deja ir Al departamento Del novio No se coge Se es esposa Eso es un mandato Claro No tiene maldad Pero la culpa Hay que ver Si eso no es maldad Habría que pensarlo ¿No? Porque Mi madre no podía Como decía Ana Te lo hacía notar Pero eso es más capaz Mucho más torturante Que Pedir a tiempo Decían Ella opera La ideología Familiar burguesa No le pedí que viniera Y sigo teniendo Tengo todo listo Para mí Ella no tiene idea De lo que es Desarmar una vida Que eligió No desbaratar Su rincón burgués De mujer casada No tiene idea De lo que significa Perder un hijo Los tuvo cuando quiso No tener que pincharse Mil veces Exactamente Exactamente Con las hormonas Pero además Y esto me parece importante Porque Habla de esto De Esta dialéctica Del amo y del esclavo Que Lacan retoma Que es Está pidiendo Un reconocimiento La anunciadora De Rara dice Todavía busco en ella Algún rastro De admiración Por mí Algo Donde sentir El reconocimiento De un logro Propio Hay una carencia Es tanto la madre Sí Que no hay falla Claro Bueno por eso Ella queda atrapada En esta grieta Digamos No logra construir Un bueno Ella no logra Como se decía Digamos antes En el psicoanálisis Matar a la madre E irse Y hacer otra cosa Ella queda ahí No pudiendo responder A lo que se A lo que se espera De ella Pero al mismo tiempo No puede irse Y ser otra cosa Incluso Ella siente que En algún punto Se está repitiendo La madre Cuando dice Cuando ella En una escena El padre Le lleva bombones A la mamá La madre No los come Se los come Ella Y ella dice Para ese momento Me los había comido todos Y para ellos Yo no estaba Estaba en el placar Como tampoco estaba Ian Su hijo En mi placar Cuando era yo La que gritaba De alguna forma Sentir que se está Repitiendo La historia Sí Sí Ahí ella queda Se siente Al descubierto Algo que Algo que Que pertenece Al terreno De la intimidad Que también Es un Es un campo Que a mí me interesa Como Algo que es Que es íntimo Que alguien Digamos Una madre Diciéndose Bueno No puedo quererlo Como me gustaría No puedo ser la madre Que quisiera En el fondo Siento que estoy Más Atada al hijo Que murió Y ella Es como si La hubiera encontrado Desnuda ¿No? O sea Ella tiene la certeza De que su hijo Escuchó Que ella en realidad Quiere más Al otro hijo Y eso le resulta Insoportable Eso le resulta Algo que no Que está Ahora que estoy Hablando con ustedes En el nombre De almacenera Que es un cuento Que está En agua Del mismo caño También hay un instante Así En donde En donde hay un personaje Que dice el nombre Ella es Una prostituta Que trabaja de eso Con otro nombre Y cuando el tipo Averigua su nombre Y lo pronuncia Para ella Eso es Intolerable Porque Se produce una desnudez Que no puede Soportar Yo pensaba Si la maternidad No está sobredeterminada De alguna manera Por la complejidad Que agrega A ver Que condensa la maternidad Por un lado Cumplir el ideal Que es un ideal Político Que es Hay que ser madre En la casa Cuidar del niño Pero por otro lado Es la posibilidad Fertilidad Infertilidad Por otro lado Es Cómo querer Es mucho Es agudiente Es un ideal De omnipotencia Sí, sí Definitivamente Por eso hay una cuestión De poder Ahí Por eso Yo digo Que esto Que no lo digo yo solamente Digamos Que la idealización De la maternidad Este Es uno de los Estandartes Del machismo Del machismo Porque Suponemos Que la mujer Puede Puede ser madre Puede trabajar Puede Si quedó embarazada Y no lo quiere tener Lo va a poder tener O incluso lo va a poder dar En adopción Como no son muchas cosas Es un ideal De omnipotencia Al que Pero es una trampa Por supuesto Muchas mujeres Han hecho esfuerzos Sobrehumanos Por responder Este A eso ¿No? Y ser mujeres Potentes Muy potentes ¿No? Entonces Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo Uno le quita La ilusión También De bueno Tal vez no es tan así ¿No? Tal vez la cosa Funciona diferente Hablando De los objetos Y del Simbólico De cada uno de los objetos Aparecen las cenizas Y las cenizas Son De ese bebé Que murió Que no pudo tener Están desparramadas En ese pasto Que iba a ser verde Que para ella Es gris Está tenida de gris Y Tal vez puede Pero ese pasto Que era territorio Del marido Porque con la urea Lo mantenía verde Pero que al Al introducir Eso Lo transforma En gris Me parece que Ese juego De colores Exactamente Es muy interesante Y esas cenizas Que ella Tal vez puede ir Como Desprendiéndose De algunas cosas Guardando otras En cajas Pero No puede dejar Esas cenizas ahí ¿No? Es el tercer hijo Que al final no tuvimos La trombofilia Fue la causa De la muerte De mi primer hijo El parto De mi primer hijo El que había tenido Que parir muerto La ecografía 3D ¿Por qué no se ve El corazón latir? Hay un momento En la novela Que es desgarradora Que hay un giro En este fluir A la vez Genera como Como una empatía Muy fuerte Con el lector ¿No? Y Donde dice Yo no tengo cara Estoy muerta ¿No? O sea Sentir esa muerte En vida De ella Observo Cómo sufren En las cosas Vivir igual Puede ser peor Que morir En este mismo dormitorio Que fue mi ex El que me gritó Que no podía soportar Que fuera más madre De unas cenizas Que del hijo Que tenía de verdad Ojalá se murieran todos Incluso yo La potencia Digo Que aparece ahí Con la simbología De las cenizas De este hijo Que no puedo ser Yo no podría haber escrito Jamás Este Eso Si no lo hubiera vivido En mi propio cuerpo La experiencia De la muerte Es algo En donde el psicoanálisis Para mí Tiene Tiene razón Sería Y es que es Totalmente muda Decía que Que me sucedió Mi primer hijo Yo estaba embarazada De seis meses Este Y se me murió En la panza Este Y después de eso Vino un parto Tal como el de la novela Y Y lo más Lo más difícil Me acuerdo De esos dos días Este Que duró Entre que Detectaron que había pasado eso Pero en realidad Hacía dos días Que ya estaba muerto Entonces fueron como cuatro Y sentirse un cadáver Es algo Que yo O sea Yo lo digo ahora Y parece como Una especie de frase hecha Pero en ese momento Digamos Tener la sensación De la panza Y algo Absolutamente quieto Adentro Porque está muerto Fue algo que Yo me daba En ese momento O sea Sí Tuve incluso La sensación De que no me iba A alcanzar la cabeza Lo digo así Este Para Para ponerle palabras O para 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 pasar Para atravesar Eso que me estaba pasando Esas sensaciones Que yo lo comparo También con el parto Después por suerte Tuve hijos Como ese momento De parir En donde uno De una persona Sale otra Y llora Es una cosa muy loca Bueno Más loco aún Es cuando está muerto Entonces Esa sensación Este De De la muerte Creo que fue Lo que me hizo Lo que me hizo Escribir Este Esto Y me fui Me fui por las ramas Me habías preguntado algo Y No hablábamos De la simbología Esto que es Un sombra verde De pasto Se transforma en gris Y ella que no puede Irse de esa casa Porque a la vez Se cuestiona esta maternidad Digo Quiere más A ese hijo muerto Que a su propio hijo Y no poder dejarlo Si Bueno Ahí Yo tenía tan cerca Esa vivencia Digamos Que fue Por suerte Digamos La cuestión de las cenizas No es autobiográfico Pero Fue una idea Que yo tuve Cuando había que decidir Qué hacer Con el bebé A mí En ese momento En esa locura De mi cabeza A mí me pareció Totalmente lógico Que en esa casa Que habíamos construido Bueno ¿Dónde? O sea Y claro Estábamos ahí Vivos y muertos ¿Dónde íbamos a ir? Me acuerdo que Mi ex me dijo Que no Y eso Es una de las cosas Que le agradezco Pero cuando estaba Escribiendo Es más La primera versión De la novela No tenía las cenizas Se la di a leer A un amigo Y mi amigo Su devolución Fue como bueno Pero le falta un poco No sé Le falta un poco De Qué sé yo Y entonces Yo le cuento Lo de las cenizas Y me dice Pero Nati O sea Ponelo Había sido un momento Un deseo tuyo Claro Yo me di cuenta Mientras la escribía Que si estaban las cenizas Ahí Ella no iba a poder ir A ningún lado O sea ¿Dónde iba a ir? O sea Realmente No se puede dejar una casa En donde hay unas cenizas Que no se pueden recuperar No es una urna Y ahora voy Ana me hizo Prestar atención A Yana Lush Y esa erótica Del duelo Y ahora Lo vamos a repasar Y vos nos vas a ayudar A pensarlo Porque él plantea Que Se ha hecho del duelo Un trabajo Se ha representado El duelo Como un trabajo Que uno tiene que hacer A ver Sería como Una versión romántica El objeto sustituto Que se supone Le procura Quien está de duelo Al cabo de su trabajo De duelo Los mismos goces Obtenidos Bueno Lush A partir de una Pesadilla Que tiene Del Torreón Y de una hija muerta Precisamente Va a hablar De una versión Distinta Que se encuentra En el seminario Saiz de Lacan Cuando tematiza Hamlet La obra de teatro Y él dice Convergían Hacia otra versión Que sitúa Hoy el duelo Esencialmente Como un acto Sacrificial Gratuito Que consagra La pérdida Al suplementarla Con un pequeño Trozo De sí Más adelante Y acá ya cito Alacán Dice El agujero En lo real Provocado por una pérdida Una verdadera pérdida Esa clase De pérdida Intolerable Para el ser humano Que provoca El duelo en él Ese agujero En lo real De algo De algo que es De ayudar a pensarlo Si puedo El duelo No es solamente Perder a alguien Ese agujero En lo real Que señalábamos Sino también Convocar En ese lugar A un ser fálico Para poder sacrificarlo El duelo Es efectuado Si y solo Si Si ha hecho efectivo Ese sacrificio El sujeto Habrá perdido Entonces No solamente Alguien Sino Una parte De sí Un pequeño Trozo De sí Sí Esa fue una De las Bueno Este libro Que vos citás Fue el libro La primer balsa De la que yo me agarré Después de que me pasara Esto que les conté Y Cuando yo leía Esto Que él decía Que de alguna manera Ya lo sabía Digamos No es que No es que no había leído Las cosas de Freud Pero él lo reformula Y hace Para mí Tres cosas ¿No? Hace Escribe Tiene una hija muerta Y con eso Escribe Y yo dije Pero mira lo que hace Este hombre ¿No? Cuestiona A Freud Lo cuestiona O sea Cuestiona al padre Y lo cuestiona De una manera descarnada Yo leía No podía creer Yo no puedo creer Este hombre ¿No? Y Y dice estas cosas ¿No? Y cuando Esto de Aceptar Perder un trozo De sí Claro Nada se aplicaba más A mi situación Realmente era como Totalmente así Y ahí De a poquito Es como si se hubiera ido Como tejiendo Vía la escritura Porque bueno Esta experiencia Yo digo que Me hizo escritora Es decir La experiencia De haber perdido A mi primer hijo Yo escribía Desde antes Escribí desde siempre Pero Pero la literatura Apareció Sobre todo ahí Ese fue el hecho Fundacional ¿No? En donde se empezó Como quien trenza Este ¿No? Unas Unas hilachas ¿Viste? Como esos No sé cómo se llaman Esas alfombras Que están hechas Todas como con Bordiendo Claro Que están como Sí Todas trenzadas Así se fue Se fue haciendo Aceptando que son Todas hilachas Que ya no hay Un género entero Que sería como El éxito burgués Sino que bueno Va a ser todo A fuerza De trenzar hilachas Y eso bueno Genera Genera muchos cambios En la vida de alguien Por supuesto Me parece la religión ¿No? Porque dice Como si de ratos Creyera en Dios Sí Bueno yo vengo De una familia católica Este De una madre Que es muy creyente Tengo una tía monja Incluso Este Y bueno Ya la carrera De psicología Tiene la capacidad De derribar Este De todo tipo De religión Pero A mí me había quedado Como un vestigio De creer en Dios Que sé yo Uno dice Bueno algo debe haber Y en esta experiencia De haber sentido Digamos Estar muerta De alguna manera No me quedó claro Que lamentablemente No hay nada Este Yo estoy Estoy convencida Digamos Que no hay nada Que no vamos a ninguna parte No venimos de ningún lugar Este Es pura intemperie Digamos Que es algo tan difícil De tolerar Que yo escribo Para tolerarlo Digamos No es que me la banque Tan fácil Quiero tomar un libro Que citás En Rara Dice Cuando fue Cuando fue el cumpleaños De mi obstetra Que en esos ratos Era casi como la madre Que si me iba a poder salvar Y acá otra vez Aparece la madre Le regalé mi ejemplar Del mundo De Juan José Millaz Muchos años después Me di cuenta De que le había querido Regalar el mundo Pensaba Si este libro O si hay libros Trajiste libros De hecho Para compartir con nosotros Viniste con un bolso Cargado de libros Hay uno que me encanta Particularmente En que medida Un libro Que nos modifica Se regala Con esa intensidad Transformadora Digo Para uno Y para el otro Si También Me parece Que son cosas Que uno hace De una manera Muy intuitiva Esa anécdota Es autobiográfica Yo a mi obstetra Le regalé el mundo Yo no sé Si ella Se dio cuenta Digamos Mejor que no Porque no Ella tenía que hacer algo Para lo que Claro Era demasiado Pero Y también es cierto De que me di cuenta Cuando Mucho tiempo después Cuando me volví Fui a comprármelo Lo conseguí de nuevo Y dije Ah claro Yo le regalé el mundo O sea Sí Casi también Como una festín Para un psicoanalista Yo creo Soy una convencida De que los libros Sostienen Que cuando yo Muchas veces No he sentido Que se me desarmaban Como Los dos Tres hilos Que a uno Los sostienen Me he agarrado De libros Entonces Pero por qué Ese libro Por qué este autor O sea Ya que tiene esta capacidad De convertir Estos hechos cotidianos Digo no Hay rutinarios En experiencias Como vitales Ah Por qué el mundo Me preguntás Yo supongo Que por qué esa novela O al menos Lo que yo me quedé De esa novela Es que él cuenta Cómo él Se convirtió En escritor Digamos Qué cosas Lo fundaron A él como escritor Y me parece Que Que era casi Como una ofrenda ¿No? A mi obstetra Como bueno Esto es lo que soy Este O lo que voy a hacer O lo que me gustaría hacer En ese momento Porque ella después Bueno Fue mi obstetra De mi hija más chica También Pero ahí yo ya Ya le había regalado Al mundo Bueno ya está No me acuerdo Porque además Hablábamos de libros Pero Me parece que sí Que por eso Que esa novela Además él Yo no sé si está En esa novela Creo que sí Él cuenta una escena Que él dice Que 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 lo hizo escritor Que él estaba El padre Hacía Visturíes Electromagnéticos Que es esa Esa herramienta Que corta Y sutura Al mismo tiempo Porque como que quema Pero al mismo Corta y Digamos Corta y cura Sería al mismo tiempo Y cicatriza Gracias Y entonces Él cuenta una escena De él Siendo muy chico Que el padre le dice Bueno mira Ves Corta y cicatriza Al mismo tiempo Y él dice Que la escritura Es eso Corta y cicatriza Al mismo tiempo Yo me acuerdo Cuando leí eso Dije Viste cuando leí eso Dices Ah bueno Claro Esto es así Es una muy linda novela Muy linda novela Voy un poco a la A ver Voy a tratar de vincular De alguna manera La parte política Que yo había señalado De tu De tu obra Con Obviamente Nuestro amigo Lacan Que nos acompaña En todo momento A ver Me parece Que podríamos abordarlo Desde este lugar No hay relación sexual Está marcando La no complementariedad De los sexos En que sentido Es también De alguna manera Un cuestionamiento Al amor romántico Que Que tanto Que tanto Lo señala la obra Como esos matrimonios Que engordan Que usan Camaskin O esa mujer Que después de casada Que tiene un kilo de más Por cada año De matrimonio Esos matrimonios Que apagan El deseo sexual Por eso Rara Abre Con una mujer deseante Es una mujer deseante Y que se puede Satisfacer Ella sola Entonces Ese juego Con respecto A un matrimonio Donde Le tocaba Las tetas Por reglamento Está marcando Todo Una postura Política Me parece La cuestión De género Y la división De roles Estaba claro El jardín Y Lurea Serían de él Y serían su orgullo Hasta que lleguen Las cenizas Los matrimonios Que fracasan O deberían fracasar Pero no lo hacen Son una división De roles Estrictas Bueno La capelina Por supuesto Que la capelina Condensa Todo aquello Que tiene que ser Una Una mujer ¿Qué rol Tiene que cumplir? La capelina Equivale a Un día De familias De empleados Que creen En Dios Y acá vuelvo De nuevo Al arjé Al fundamento Arjé En griego Es el fundamento Nietzsche Cuando va a criticar La metafísica occidental Va a decir Que toda la metafísica Está organizada En un fundamento Dios La razón La paz La democracia Lo que fuere Por eso son Matrimonios Que creen En Dios Porque creen En ese fundamento Y que Si en rara Hay un rehacer Es tirar abajo Los fundamentos Sí Sí No, me quedé pensando Mientras Mientras hablabas Sí, sí Por eso Creo que a ella Intenta Pero luego No No lo sostiene Dice Es domingo 7 AM No quiero ir Pero lo voy a hacer Porque la falta De ganas No es razón Para legitimar No es legítima No es legítima No alcanza No, eso no alcanza No me lo dice Pero lo leo En su nula participación Del armado de bolsos Acá la mujer Es la que se encarga Del pibe De hacer el desayuno Él está en el auto Esperando Porque esa escena También se repite Pero además Este género Y familia Estas relaciones De las que dice Rita Segato Son relaciones De poder asimétrica Bueno, porque Ahí, perdón que te interrumpa Mientras hablabas Me quedé pensando En que una de las cosas Que yo también Que me interesa Y que me cuestionaba Mientras la escribía Es, bueno ¿Qué es el amor? ¿No? Porque me parece que No sé Yo no es que Que tenga una respuesta Que tengo ideas Por supuesto Pero Me parece que tomamos Por amor Muchas cosas que no son ¿No? Confundimos mandatos Por amor Como Cosas que están Que No sé La publicidad Los estereotipos Los estereotipos Nos dicen Bueno Que las buenas parejas Son las que van de la mano No sé Qué sé yo Tenemos un montón de ideas Que después las repetimos Medio como Como muñecos ¿No? ¿Y qué es en realidad? El amor es Este Que cuando alguien Tiene que ir Una situación De empleados Que creen en Dios Digamos Que necesariamente El otro Este Lo acompañe O el amor Tiene más que ver Con la libertad Y alguien Dice ¿Sabes qué? No tengo ganas Ni loca Voy Me pongo la cabeza Anda vos Si querés Todo bien Y que el otro Pueda Atravesar Incluso Su necesidad De pertenencia Del otro Y decir Bueno Está bien Sí Es verdad No como que Para mí El amor Tiene mucho que ver Con la libertad Y nada que ver Con lo estático Y la libertad Sí Pero digo Además la libertad Lo que incluye Que no digo que sea fácil Porque vivimos en una sociedad Que nos pedimos monogamia Y nos pedimos fidelidad Y todo ese tipo de cosas Y el deseo Es algo más Este Más volátil ¿No? Entonces Estamos como todo el tiempo Tratando como de De bajar Este La marea ¿No? Como que sea Que sepamos por dónde va Y en realidad No sabemos Te cito Con respecto a vos Con respecto a Rara Perdón Dice Suben al auto Y hacemos de cuenta Que somos Hacemos de cuenta Es la representación No soy una buena señora Llevo la capelina En la mano Todo el día Porque no se puede adaptar Por eso es Rara también No entra en ese rol No puede No puede Tener una buena esposa Es como tener un buen auto Cosificación Más clara del machismo Imposible Pero a él no le alcanza Incluso haciendo todo esto No va a alcanzar Porque al ideal Nunca vamos a llegar Y por último Señalo esto Con respecto A que sí Pero no le alcanza Porque él también Está tan atravesado Claro Digo que eso es lo que a veces Se dice poco Que el feminismo Es una cosa de mujeres De varones En realidad Es de todos ¿No? A él no le alcanza Porque él también Está tan atravesado Por esos mandatos Y por lo que él siente Que tiene que ser Y lo que tiene que mostrar Que bueno Que todo le parece poco ¿No? Decía Rita Segato Señala esta estructura Relacional de poderes Diferenciales Es decir Es entre dos Y que hay uno Que tiene más poder Que el otro Los dos lo viven Estamos de acuerdo Pero además Y acá cito ya A Butler A Judith Butler En cuerpos que importan Señala que esta categoría Normativa de sexo Es una categoría Que es un ideal regulatorio Es un poder Que produce Conductas Es una práctica Reguladora Que genera Por eso Tiene que repetirse En esa repetición Tengo que ser Como mi madre Estoy repitiendo Ese ideal Y la narradora De rara No puede cumplir Eso Y eso es lo raro Para ella Cuando es tan normal Claro Si Bueno eso es lo que a mi me gusta De que se llame rara Y es que Que no es que uno Encuentra un personaje Que se yo Que sería el cliché De la rara Que esté reventada Digamos No es una mina Común O sea Normal Totalmente Que se siente rara Entonces La novela habla De esa paradoja En donde bueno Todos en algún momento Tenemos esa sensación De rareza Sobre nosotros mismos Todos podemos reconocer Seguramente Momentos así Y sin embargo A pesar de que es algo Que compartimos todos Eso sigue siendo rareza Lo cual es una paradoja Y para mi la novela Tiene algo de eso Uno abre Y encuentra un personaje Bueno Común Y déjame que señalo Lo último Que es la familia Porque la familia También es No es solo la madre La que soporta el patriarcado Es también la educación Que llega al resto De los hermanos Cuando mi hermano Pretendía que lavara los platos No, por supuesto No me lo decía Pero ambos sabíamos Que él pensaba eso Lavarlos Era ser buena hija La culpa Para ellos Mis hermanos Conformaban Una cofradía machista De adoración A la madre Lavar los platos Era lavárselos A ella El mandato De yo te ayudo Siendo hombre Con la mujer Y la casa Sí 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 Y bueno Yo vengo de una familia De inmigrantes Mi papá era calabrés Y mi mamá Es italiana A la fuerza Digamos Porque el pueblo de ella Está justo en la frontera Ahora es Eslovenia Pero bueno Inmigrantes ambos Criados en la religión Y además sumada A la cuestión del desarraigo Entonces bueno Sí Yo vengo de una familia Con muchas de esas cosas Que En el que Bueno Claro Ponerse a cuestionar Era bueno Era ser rara Digamos Yo soy un poco rara Rara de la familia Yo tengo en casa Una pequeña oveja Negra Que es como Toda como de la lita Es muy linda Y me acuerdo Cuando la vi Dije Yo quiero eso Es una mini obra de arte Y me acuerdo Mi papá Cuando se enteró Me dijo Me dijo tu madre Que tenés una oveja negra Nada que ver Vos no son la oveja negra Pero ya por tener eso Era rara Quiero ir a algo Al mismo caño Los cuentos Que el cuento En el año 2014 Ahí hablábamos Al comienzo Del encuentro De cinco cuentos Que van relatando La vida cotidiana De Marta y Eduardo Un matrimonio con hijos Una madre que murió hace poco La madre de él Un trabajo rutinario Una vida que él quiere escapar Y estos cinco cuentos Son En el piso El tren arranca de nuevo Que mata a rat Haga lo suyo El clásico americano Y cinco vueltas Estos cinco cuentos Que aparecen Como de manera aleatoria En el libro En el libro de cuentos Que A la vez Nos hacen como pensar En muchas cosas Digo Por eso que En rara hay mucho De los cuentos De las cosas que suceden En los cuentos Porque en tiempos Donde hay una apuesta fuerte Con los derechos de la mujer El aborto legal Se habla de los estereotipos Esto que veníamos conversando La violencia de género También Es un tema de discusión El rol del varón Acá Es el hombre débil Que se siente bajo el dominio De su mujer En estos cinco cuentos Él que se quiere suicidar Y no lo logra La Cedés Tiene una mirada Sobradora Ella Él siente Que esa mirada Sobradora De ella Siempre está pensando Que ella hubiera hecho Las cosas mejor que él ¿No? ¿Por qué decidiste De alguna forma Como incorporar Estos cuentos De esa forma Tan aleatoria Que van apareciendo Y cómo se fueron armando ¿No? Estos Digo Acá Hay otros estereotipos Diferentes a A raras Que en algún punto También generan Ensempatía Con el lector ¿No? Este personaje Que hasta resulta gracioso Y después que terminaste Escribiendo El momento desnudo La obra de teatro ¿No? Que es como Vamos a hablar Del tema del teatro En realidad Los otros cuentos Del libro Los que no son De Eduardo y Marta Los escribí Para acompañar A Eduardo y Marta Porque no daban No eran una novela No daban para una novela Yo no lo pensaba De esa manera Pero tampoco daban Para un libro De cuentos ¿No? No Entonces O sea Primero apareció Eduardo Después apareció Marta Y después aparecieron Los otros cuentos Fue así Y tuvo que ver Como con un momento Bastante anterior Posterior a lo del bebé Que les conté Pero bueno Bastante anterior A mi divorcio Y a esa mudanza Que dio origen a la novela En la que bueno Yo sentía esta opresión Que les contaba ¿No? Como del country Y sentir que no Sentía que quería irme De la vida que tenía Y no sabía por dónde Y bueno Empecé escribiendo Después Ya vamos a hablar De la escritura Y la huida Pero ahí está Como cuestionado Como pensado ¿Cuál es el rol del varón? Sí Bueno En Eduardo Él Porque bueno Yo tengo esta idea Digamos que no es mía Tampoco Lo veo Lo veo en pacientes Esta cuestión La cuestión patriarcal Oprime De diferentes maneras Probablemente Pero a hombres Y a mujeres ¿No? Y él es hijo De una madre potente Es una madre Que lo tuvo sola Que lo quiso abortar Sí Que lo quiso abortar Y Pero bueno Después lo aceptó Porque te convertiste En un buen chico Pero a él Esa potencia De la madre Y ese No tener Un tercero Digamos Un padre De donde agarrarse No le permite Él desarrollar Su propia Posible potencia De alguna Su propia forma ¿No? Está como No está castrado Ahora me hiciste pensar ¿No está castrado? Bueno Sí Qué sé yo Sí Podría ser Es una manera De decir Digamos Que él Sufre diferentes Opresiones De las cuales No De las que necesita Y de las que no se puede Librar Porque Marta Es como un subrogado De la madre Claro Él cuando Cuando la madre Ya medio como que Empieza a decaer Aparece Marta Que le resuelve todo Y dice Bueno listo Entonces ya está Digamos Quiero ir a otro De los cuentos En flores amarillas Y rosadas Estábamos hablando De la cuestión de género Aparece En silencio incómodo Entre su madre Y su hijo Porque él es homosexual Y el símbolo Acá también aparece El símbolo El símbolo Pero es el símbolo De un sillón En este caso Si ella sacaba Ese sillón Por la madre Lo iba a tomar Como las culpas Que sabía Que ella nunca Iba a poder pronunciar Y también El tema del bullying Que le hacían En el colegio Porque no jugaba La pelota Por ser homosexual Y la discriminación En el seno De su familia Con las cargadas De su tío Que le dice Me parece Que sos medio mariquita Y por eso Te cargan en el colegio Acá aparece también Digo Hay un silencio incómodo Que está latente En todo el cuento ¿No? Sí Ese cuento Lo escribí En los últimos No sé Cinco o seis años Las cosas cambiaron mucho ¿No? Entonces yo recuerdo La escritura de ese cuento Casi como en otro En otra En otra época ¿No? Como que no estaba No estaba No me acuerdo Si Incluso si no fue previo A que se aprobara La ley de matrimonio igualitario Digamos Hace mucho No me acuerdo Pero Si no era cerca Pero Yo tenía ganas Este Sí De mostrar Situaciones incómodas ¿No? O sea En donde Sí Eso no es lo ideal No es lo que debería suceder Pero es No sé Quería mostrar Digamos Esa incomodidad Del silencio En donde Familiar Tan común En donde suceden cosas Que son secretos a voces ¿No? Y sin embargo Aún cuando alguien Necesita desesperadamente Un gesto del otro Esa palabra no se produce No se produce la palabra Y en el caso del cuento No se produce el gesto tampoco Hablando de incomodidad Dejame que Sí Quiero relacionarme con otra incomodidad Ah Porque me hiciste pensar en la incomodidad que aparecen en muchos de los cuentos Y hay otra incomodidad que aparece con el tema de la comida Sí ¿No? Que no lo había pensado como incomodidad Pero tal vez sí se relaciona En los cuentos por ejemplo Malbec Ella va a una reunión Una reunión de amigos Hay un amigo que vino a España Dice No entiendo por qué la gente se queda tranquila cuando ve al otro comer ¿No? Todos saben que ella tiene algo con la comida Y hace referencia a la gorda del pantalón negro Y en Chicago En otros cuentos Laila que es diabética y se autoflagela Y ahí también aparece el tema de la comida Y en rara Vos lo citaste en otro contexto más político Sí, pero volvélo Que voy a relacionar con la comida Ella dice Tengo un kilo de más por cada año de matrimonio ¿No? 12 kilos que parecen 18 Esta casa era la promesa de una vida que engordara Y el tema de las galletitas también ¿No? Que aparecen en toda la novela de rara Estas galletitas que están en la cama La compulsión Una vida con galletitas es una vida feliz Y estos gusanos que aparecen en ese cajón Donde están las galletitas Digo, también ahí desde el disfrute La felicidad Digo, se pasa hasta la autoflagelación Sí No, y ahí mientras hablabas Te lo completo para el festín de los psicoanalistas Digamos Y es que en lo alimentario está lo materno Claro ¿No? Yo no lo había Lo estoy pensando ahora que vos me decís esto Y sí, ahora Digo, ah, claro En esto de, bueno ¿Por qué alguien se queda tranquilo cuando el otro come? Supongo que tiene que ver con mis ancestros italianos ¿No? O sea, los abuelos Sí Y mi mamá Mi mamá tiene esa cosa Como que ella cocina muy bien Entonces, bueno O sea, que como No puede llegar una visita a su casa Sin que ella le dé algo de comer Digamos, ¿no? Como que hay que comer Eso es lo que hay que hacer Y además Yo me dediqué muchos años a desórdenes alimentarios O sea, trabajé con pacientes con bulimia, anorexia y obesidad Muchos años Y entonces todos esos relatos A veces Horas Sesión tras sesión Con pacientes, adolescentes Hablando de si se había comido una empanada de más Si en realidad Bueno, comió media empanada y se quedó tranquila Pero comió un poquito más Y eso ya La incomodó, ¿no? Como muchos años de escuchar Como hablábamos antes Como de cómo se cargan los objetos Bueno, la comida también se carga Y uno puede escuchar cosas tan ridículas Como, bueno Puedo comer la pizza Pero me como la masa Pero el queso no O al revés O el queso sí, pero la masa no Digamos, cosas totalmente arbitrarias Y que sin embargo Generan un escenario Alguien vive ahí Viendo lo que come Lo que no come Si el rollito se le ¿No? Como en esa incomodidad Entre... En esa ecuación que nunca da Entre lo que comemos Y el cuerpo que tenemos ¿No? Como que todo eso Es un tema incluso que todavía Sí, incluso en realidad está relacionado con el amor ¿No? O sea, cuando se relajan Y dice, bueno Por sobre nuestra voluntad Entonces hay algo muy ajeno Con lo que convivimos todo el tiempo Como si fuera nuestro Y entonces en esa Hay una tensión ahí todo el tiempo Y además como, bueno La comida Que es lo que se supone Que hay que darse Para estar más o menos bien Está cargada de otras cosas Que no son las puramente nutricionales ¿No? Entonces comemos ¿Qué? Comemos tranquilidad Amor ¿Qué sé yo? Satisfacción Otras cosas Que está puesto en las galletitas Por ejemplo En la novela O en el caso del cuento Malve No, el personaje que es diabético Es todo lo contrario Ella come para matarse Claro Voy un segundo a vincular el momento desnudo Con esto que estamos hablando de Me parece, por un lado El momento desnudo Nos ayuda a pensar Algo que me parece que vos reparás muy bien Y que tiene que ver con los abismos Que se generan en las cercanías El abismo de uno con el otro Que viven en un mismo techo Pero que habitan mundos distintos Me gusta también Esta idea de representar cuentos Y la idea de lo éxtimo de Lacan Aquello que es lo más íntimo Que está fuera nuestro Que ahora nos va a ayudar también a pensar eso Y sobre todo también Las formas de la violencia Que atraviesan esto Formas de violencia que pueden ir Como también en Rara Estas relaciones De maltrato Que pueden ser hasta incluso Desde lo verbal Desde separar en sílabas Y en separar en sílabas En el caso de Rara Es el marido Pero en el momento desnudo La que separa en sílabas Es ella Es muy curioso eso Pero bueno Sí Lo del abismo Fue un trabajo Fue un desafío para mí Porque O sea Llevar los cuentos al teatro ¿Por qué? Porque en los cuentos Marta en realidad Casi que no existe O existe solo Por lo que Eduardo dice de ella Entonces Es la idea de que él tiene Yo no sabía nada de Marta En realidad Entonces En escena Marta tenía que estar Y Y yo me preguntaba Bueno pero quién En principio me preguntaba Quién es Marta Este También yo decía Bueno Algo de lo que Eduardo Levé Debe tener Porque tampoco ¿No? Cuando uno tiene una sensación Sobre otro Bueno El otro algo hace Tampoco ¿No? Entonces La única opción Que me quedó Para seguir narrando Si bien yo considero Que la obra Fue mi oportunidad De reescribir Esos cuentos Que yo los había escrito Hacia mucho tiempo Y hay cosas que tal vez Hoy las escribiría Diferente Probablemente Entonces Tuve un poco Esa oportunidad Manteniendo la historia Pero la única posibilidad De mantener Esto que Eduardo sentía De Marta Fue crear ese abismo Que vos decís Entre ellos ¿No? Como que Hacerlos convivir Pero que haya Una distancia Enorme Son dos mundos Porque Eduardo Tampoco tiene la menor idea De lo que le pasa a Marta Pero es el que escucha Sí Yo sí te escucho Es la letra que deja Sí Muy curioso eso Y sin embargo Es el que está más ensimismado Digo Ese juego que estableces Es el que está más ensimismado Porque es el más sensible Claro Él en realidad Acaba de morir su madre Y todo Todo se le vuelve ajeno Se quedó sin fundamento Y todo lo que Lo que le parecía Que bueno Que sí Que las cosas eran naturales De pronto alguien no está Y eso le duele Le duele muchísimo Y es él El que le plantea Bueno Qué sentido tiene Que vivamos así Y ella También porque está Tan atravesada Por lo que le enseñaron Por lo que le dijeron Que tenía que ser Y demás No se atreve No se atreve Un poquito ¿No? Un poquito Y dice Sí bueno Pero después dejo de pensar Porque qué hago Si me pongo a pensar Mira dice Perdón Miedo Miedo tengo todos los días Miedo debería darte la vida Que te da seguridad Le dice Eduardo Miedo debería darte la vida Que ves en mí a otro Alguien que no soy Algo que no hay El amor de Lacan Amar es dar a quien Amar es ¿Cómo era? Es dar lo que no se tiene A quien no es A quien no lo es Claro Vos hablabas del abismo Yo quiero hablar de las miradas Bueno me encanta Hablábamos de estos dos planos Que se dan al mismo tiempo Lo que sucede Y lo que piensan los personajes Mientras sucede lo que sucede Y por ejemplo En Malbec En el cuento Ella le mira la boca A él Que es este amigo Que vino de afuera De España Imagina Se imagina teniendo sexo con él Ese goce extra De lo robado La reunión Es la reunión Que está sucediendo Y a la vez Lo que ella imagina Y en Por ejemplo En el cuento Nombre de almacenera Ella piensa que Si no se cruza Con los ojos de los otros Puede evitar imaginar Lo que piensan de ella No se puede seguir viviendo Si no es posible Mantener a salvo Ni siquiera Esa pequeña parte Donde ella podía ser Sandra La vergüenza Ante su par Una chica de uniforme Del colegio A esa edad del futuro Suele ser una promesa Donde la vida Es la mejor opción Dice Y en el cuento Mareo Ella se encuentra Con sus compañeros Egresados Y se pregunta ¿En qué usa 20 años La gente? Y ahí aparece El mandato Por las dudas Siempre hay que graduarse De algo Y en pedernera Está la mirada Pero es una mirada Desde afuera En otro de los cuentos El narrador Como un voyer Entonces pensaba En esta mirada Que va recorriendo De alguna manera Y atraviesa Algunos de los cuentos Y esta mirada Es de algún modo El personaje Un personaje Que cuestiona Que nos muestra Que expone De alguna forma La idiosincrasia De nuestra sociedad Sí No, no lo había pensado De ese modo Hay tantas cosas Metidas En la cuestión De la mirada Que no sabría Por dónde empezar Porque en la mirada También está Digamos El tener un lugar Para el otro O no tenerlo ¿No? En que alguien En que alguien Te Somos a partir Los libros De la mirada Del otro Sí Sin duda Sí, sí Una mirada Que aloje Claro Por supuesto Porque hay miradas Que desalojan Entonces También Pensando En el cuento Nombre de almacenera Creo que ella dice Ahora hace mucho No lo releo Pero me parece Que ella dice Que en un momento Solo necesitaba Una mirada Compasiva Digamos Como que una mirada Que le dé un lugar Que la aloje Ellas se habían separado Sus padres Y ellos estaban Como tan En otras cosas Que no la veían ¿No? Y también También está bastante Supongo En lo que escribo Esta cuestión De mirar Sin ver ¿No? Como bueno Pareció a lo del abismo Que decía antes En la obra de teatro Donde estamos Nos vemos Pero no nos miramos Sí Claro Hay miradas Que fundan Y que alojan Y otras que no Y otras que miran Hacia adentro ¿No? Como toda esa cuestión Que en el fondo Tiene que ver Con cómo convivimos Los seres humanos En este mundo absurdo De alguna manera ¿No? Pero sí Tal vez en cada cuento Haya como un pedacito Pequeño O distinto De todas estas cosas En Pedernera Por ejemplo También hay algo Que tiene que ver Con la intimidad Que lo estoy pensando Ahora Que él Mientras no era mirado Mientras no era descubierto En lo que él había hecho Sentía que podía Seguir viviendo En el punto De ser visto No Se revela Claro Hay algo De lo íntimo Que se vuelve Se vuelve Público Se vuelve O sea Cualquiera Claro Que a él Le resulta Intolerable Y eso tiene O sea En otra medida Lacan habla ¿No? De Lacan Y el psicoanálisis Que muchos autores Hablan de eso De que bueno Necesitamos velos ¿No? O sea No podemos Necesitamos No es que No podemos estar En carne viva Todo el tiempo Necesitamos Darnos sentidos Decirnos Bueno Esto es así Que si yo Nos sentamos acá No lo hacemos De cualquier manera La realidad Estructurada Como ficción Si no No podemos Necesitamos eso Pero cuando algo De esa ficción Se rompe Lo real Claro 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 Si surge de una manera Pero bueno Cuando surge de un modo Como tan brutal Bueno Puede haber Quien no lo tolere ¿Quieres hacer alguna pregunta Más de los cuentos O puedo ir Al blog A escribir O reventar Ay me muero Que vergüenza Porque Natalia También escribe En su blog Y estuve chusmeándolo Y me gustó mucho Hay dos Que particularmente Había traído acá Hay más Pero bueno Hay algunos Que son más humorísticos Como por ejemplo La goma Que estuvo engañada Con la goma Para borrar Pero me interesó mucho Para no caer ¿Qué dice? Y esta es la idea Que a mí me encanta Que es Todas las veces Que quiero huir Pienso en escribir Muchas veces escribo No huyo O lo hago al escribir No estoy segura Cierra Escribir Y que cada palabra Sea el puente Que me salva De caer En el abismo Que voy dejando atrás Mientras escribo Esto me llevó Inevitablemente A Blanchot Y esta problemática Del escritor Con la escritura Mónica Caragnolini Señala La escritura No es entonces Resguardo En la seguridad De un yo Amparo frente A las dificultades Del mundo De la vida Sino exposición A una amenaza Y cita Del libro Que vendrá De Blanchot La que le viene Desde afuera Por el hecho De estar en el afuera Y esta amenaza Que convoca al escritor Al riesgo De convertirse En otro Pero no en algún otro Sino más bien En nadie En el lugar vacío Y animado Donde resuena El llamado De la obra Entonces La experiencia De la escritura Es una expulsión Del sitio propio La escritura Es exilio Hay una idea De esto De que hay que salir Y la escritura Como un refugio ¿Cómo es ese trabajo? Me parece Que uno Cuando empieza A escribir Cree Que Que la escritura Puede ser un refugio Después Sobre todo Me parece Que cuando Llega La publicación Digamos Otras situaciones O cuando Las historias O cuando se empiezan A convertir en libros ¿No? Como Cosas que Objetos Me parece Que es un desmonte Que es Como Una operación De un riesgo Grande Subjetivo Digo ¿No? Y Que en el fondo En esa dificultad De aceptar La finitud Que En mayor o menor medida Supongo que la mayoría Tenemos Uno escribiendo Acepta Como ir sacándose Cachos ¿No? Hasta Desaparecer Como Que es todo lo contrario A un refugio Claro Pero me parece Que hay diferentes Como Me parece Es algo que intuyo No es que lo tenga Tan claro todavía Pero Porque incluso Me hiciste acordar Con el blog A los comienzos Que A pesar de que Bueno es un blog Y lo puede leer cualquiera Yo recuerdo Escribir ahí Como era total Lo conocida Que yo escribía Como que nadie Lo iba a leer Como si estuviera En mi diario Ahora me da vergüenza Varias veces He pensado en bajarlo Estoy digo No, bueno No sé Y lo último Que se une El principio Con el final Es 10 años Hace 10 años Me morí Dice Todo comenzó Todo comenzó a cambiar A reconstruir Reconstruir No restaura Y lo más fuerte Y lo más interesante Tal vez Es que habría sido De mí Si ese bebé No hubiera muerto Y dice también Pero tengo razones Para pensar Que mi primer bebé Mi primer hijo Su muerte Me salvó la vida Que ahí se une Con RAR Y sí Es Qué sé yo Es Nunca pensé O sea Cuando creía Que en fundar Un mundo Y tener éxito Tenía 23 Nunca me imaginé Que Que iba a llegar A un punto En el que En el que sí En el que de alguna manera Yo le estoy agradecida A ese hijo Tal vez Hubiera llegado Digamos Algunas cosas Pero Probablemente hubiera tardado Mucho más Y el tiempo En esta vida Vale Porque No que no No sabemos cuánto queda Pero bueno Cuantos más Más años Uno pierde Distraído En hacer otras cosas Que no tienen que ver Esencialmente con uno Peor Porque bueno Después nadie te los devuelve Los años Entonces Por más que me duela Porque me sigue doliendo Le estoy agradecida Me quedé con mil cosas Pero Hablamos un poco del teatro Pero Hablamos de la obra Pero Quiero ir a la parte Actoral también Primero fueron las lecturas Escribidas sobre obras De otros Y luego llegó la actuación Poner el cuerpo A los personajes Enriquecía tu escritura De alguna forma Lo dijiste en algún lado No se da teorías De las cosas que hace Y dijiste El teatro me cambió Por completo la intensidad Pensaba en esto Si este entrenamiento actoral Lo hiciste con María Oneto Después con dos actrices De piel de lava Con Laura Paredes Y Valeria Correa Aparece Mariana Melink Y un día te dice Que quiere llevar al teatro Estos cinco cuentos Del primer libro Que hablábamos Llega el momento desnudo Y está pensada Desde la convergencia De todo ese universo Esta intención De narrar La tragedia Desde lo cotidiano Y lo absurdo Que es lo lógico El tema de base Que es el absurdo ¿Qué herramientas Sentís que te dio El psicoanálisis Para el momento desnudo Tomando esto Digo de De que alguna forma Vos dijiste también Que escribías Para fundar preguntas Sí Cuando digo Lo de fundar preguntas Me refiero a A que bueno El escribir Es mostrar una historia Que bueno Yo no sé Quien tiene razón Si Eduardo está bien Si Marta debería Hacer otra cosa No sé que deberían Hacer ellos Es evidente Que no funciona De esa manera Sobre todo Un recurso Del psicoanálisis Que me parece Si me ayudó Cuando decía esto De que tuve que pensar Quien era Marta Es esto de No saber Que hacer Con la angustia Del otro Como de Casi como Una sensación De perplejidad O sea Marta Eduardo está Angustiadísimo O sea Está en ese borde Entre la vida Y la muerte Literalmente Y ella No puede No puede hacerle Un lugar a eso Eso Ahí el psicoanálisis Da algunas herramientas Sobre todo Como analista Porque uno como analista Que hace Que hace Aloja La angustia Del otro Y tenemos Algunas ideas No sé si De qué hacer O tal vez Aprendemos a tolerar De que no hay que hacer Nada más que Seguir ¿No? Como que no No tener miedo ¿No? Como que A veces A veces uno se lo dice A sí mismo Como analista A veces hace falta Verbalizarlo Y decir Yo le he dicho A pacientes No tengas miedo No pasa nada No tengas miedo O sea esto Es lógico que te pase Pero no Y otras veces Uno se lo dice internamente Porque no corresponde Decírselo al paciente Pero Sobre todo esto ¿No? Tal vez algunas otras cosas más Que no las sé No me doy cuenta Este Pero sí creo que Sobre todo eso ¿Vos no tenés más preguntas? Tengo mil Pero Sé que Sé que estamos Entonces Cerramos Bueno Quiero cerrar con uno Que tiene que ver Con esto que hablábamos Del velo Voy al tema de las imágenes A las fotos Que aparecen raras ¿No? En la foto No se ve nada De la discusión Y tal vez como para Quedarme con esta foto nuestra De esta tarde Acá en la biblioteca En la sala del tesoro En la foto no se ve nada De la discusión No hay rastros de la mirada Torba detrás de la cámara En la foto no se ve nada Porque las fotos son siempre Una mentira calculada Y ahí aparece la Singer Que le regaló a su ex Agregaría que en la foto No se ve nada Porque es lo que está Todo expuesto Claro La carta robada Del seminario De la carta robada Casi no había diferencia Cuando el ex Le regala la Singer Dice Casi no había diferencia Con mi padre Entregando la multiprocesadora A mi madre Junto con mis hermanos Mi sonrisa también Se pareció bastante A la de mi mamá Y a la foto Que nos sacamos después ¿Cuál es la potencia De la imagen? No lo sé En esta época Sobre todo La cuestión de la imagen Es algo Tal vez No sé Tendría mil cosas No sé bien Cuál es la potencia De la imagen He pensado mil cosas Respecto de la imagen En esta época Sobre todo Que vivimos como Bombardeados Por imágenes De lo que no es Sería Igual no sé Qué es lo que es No hay Antiesencialismo Claro Es decir Uno se tranquiliza Diciendo Ah bueno Esto que veo en Instagram Y qué sé yo No es Pero no sé Qué es Y en esta En la imagen De la foto Esta de la novela Supongo que ella Se tranquiliza Es decir Al verse En esa foto En donde por un segundito Es Sería Por un segundito No se ve todo lo otro No se ve la mirada Y entonces en ese segundito Ella es Tiene como ese gesto Está Se le ve la panza Como que En ese momento Sí Capta Ese instante fugaz Que tal vez No sé Lo estoy pensando ahora Mientras hablo Tal vez Ese instante fugaz Que es algo que dice Lacan En ese instante fugaz Se es ¿No? Tal vez en ese instante Digo Esto era Que son una mentira calculada Es una frase de ella Yo la tendría que pensar Un rato largo Para saber si estoy De acuerdo con ella Este Pero tal vez En ese instante Este Incluso en el que uno Es retratado Digamos No, no sacamos una foto Y bueno Somos en ese instante Sí Y después Qué sé yo Ah Cierro con una cosita Muy chiquita Que quería No quiero dejar pasar Que es Lo interesante De los nombres Y los no nombres Y que son más funciones Solo Ian tiene nombre Marcos El amante Y la amiga Pero no hay nombres Ni siquiera el bebé Tiene nombre Es muy curioso eso Como se puede pensar Más en funciones Que en identidades Sí Yo todo el tiempo En la novela Sentía que no Y tuve que hacer Algunas vueltas Para Para Porque a veces El texto me pedía El nombre de ella Y yo Sabía que no Que no quería Tal vez por una cuestión Intuitiva Pero Sí necesitaba Diferenciarlos A ellos dos Claro La madre La madre tampoco Tiene nombre Es la madre Mira justo Reparaste en eso Y yo hoy te iba a preguntar ¿Cuál era el nombre de ella En el personaje? Claro Porque Sí Porque es ella Y también porque Yo quería fundar Esa intimidad Digamos Como esa cosa íntima De ella De bueno Soy yo y él Es él y yo Mamá Como que no Es por ahí En donde Y porque yo estaba Como tan metida En la cabeza de ella Que me parecía Que ella no se decía En ningún momento A sí misma Su nombre Bueno en este momento Que somos Le quiero regalar El libro de Albert Camus Sé que Sos fan de Camus Sí De Kafka La biblioteca Vino Vino a la inauguración De la biblioteca Así que te regalamos Albert Camus Un extranjero en Buenos Aires Ah Gracias enorme Gracias Muchas gracias a ustedes Y esto es una belleza Muchas gracias Muchas gracias Junto ambas manos Sobre la cabeza Haciendo un puño Y las bajo Con los dedos entrelazados En forma de masa Sobre la mesita Golpeo una Dos Tres Cuatro Siete veces Hijo de puta Digo por dentro Hijo de puta Y se quiebra la madera Y sonrío Y me paro arriba De la grieta Con un pie Pero poniendo Todo el peso Del cuerpo ahí Estoy acá Lidiando con la mugre De los años Que estuvimos juntos Clasificando Y descartando restos Para ver si puedo seguir Aunque en el fondo Sé que no es posible Mientras vos En tu departamento De soltero Que compraste Con la plata De ambos Estás armando Una salidita familiar Jugando a ser el hombre De la casa Acostándote Acostándote Con la parda De la foto Olvidándote De mí ¿Te crees Que tenés derecho? ¿Te crees Que se puede olvidar Y seguir? ¿Te crees Que vas a poder? La mesa se rompe Y salto hacia el piso Con el triunfo O la derrota encima Levanto la mesita Partida Con ambas manos Y la llevo encima De mi cabeza Hacia la ventana Respiro profundo Y la lanzo Hacia el círculo negro Se parten Muchos pedazos Al caer Y el viento En la cara Me tira el pelo Hacia atrás Y me parece avanzar Y cierro los ojos Y estiro los labios Como si fuera una sonrisa Recuerdo a mi hermano Pateando las cajas Tal vez Hay otros modos De vivir Tal vez Yo tenga rasgos De él Y ambos tengamos Algo de la violencia Contenida de mi madre Voy a mi mesita de luz Saco el cajón De un manotazo Del lado raro Y veo que aparece Marcos O tal vez Ya estaba ahí Pero recién lo noto Lanzo el cajón Por la ventana Y me sale casi Una carcajada ¿Cuántas veces En la vida Podés cambiar Todo por completo? Le digo Mientras busco más Para tirar por la ventana ¿Cuántas veces Vas a barejar Y dar de nuevo? O por primera vez Vas a decir Que te plantás Que no vas a dar Ni una cosa más Que se terminó Definitivamente ¿Cuántas veces Te vas a preguntar Si estás conforme Con tu vida Y te vas a animar A actuar en consecuencia? ¿Cuántas veces Se termina todo? ¿Cuándo es el momento En el que te das cuenta De que esta vez No vas a volver a empezar? ¿Cuándo es el momento ¿Cuándo es el momento ¿Cuándo es el momento ¿Cuándo es el momento No vas a volver a empezar? ¿Cuándo es el momento No vas a ir